¡Suscríbete! La agrícola oriental, amante enloquecida del fútbol y el básquet en la Ciudad de México y uno de los barrios más grandes del continente cuya población llenaría el Estadio Azteca. En el gobierno de Lázaro Cárdenas todo esto eran campos de cultivo. En los años 50, con la urbanización, comenzó la violencia. Año tras año, este lugar rebosante de deportivos es cúspide del robo, homicidio y secuestro en la capital. Y aquí se ejercita su gente. Las áreas deportivas son además vitrina del poder. Lo utilizan como medio, así como político, lo arreglan un día y ya después lo vuelven a dejar solo. Solamente vienen aquí cuando son campañas políticas, nos vienen a ofrecer apoyos y luego se desaparecen y no te dan la cara. Las víctimas del terror, los niños. De cuatro años, Kirey fue secuestrada en diciembre en Primera Cerrada de Oriente. Hace un año, el abuelo de Gaby la fue a buscar a la secundaria 55. La chica de 14 años había desaparecido. De nueve años, a David le quitaron la vida en su casa de Sur 16B un año atrás. Erika e Isaac desaparecieron en febrero pasado en la primaria Arqueles Vela. Tenían 12 años. Tiene como un mes a una niñita de la secundaria. La abordaron en un carro y se la llevaron. Ya uno ya lleva la mayor parte del partido, no ya ha jugado, pero ¿qué le espera a nuestros hijos? El dolor no cede. Un mes atrás, la cancha de volei del faro de Iztacalco no amaneció con un balón, sino con un cuerpo. Asesinaron a una persona. Quedó degollada, un joven de veintitantos años. Se va el sol. ¿Quién desafía al miedo? Ellas, jugadoras de la liga local, que en la oscuridad se hacen fuertes y atraen a un pueblo que las admira. Tal vez escuchas historias. Ah, ¿recuerdas a la que jugaba tal? Sí, está en la cárcel, está en el reclusorio. La mafia o los vicios, pues están a la vuelta de la esquina, ¿no? En cualquier tiendita. Y pues el hecho de ver el espectáculo, pues también los jala. Los hombres, por lo regular, siempre agarran trencillas y peleas, balazos y cosas así. Y nosotras, no pasa de que nos demos un agarrón y hasta ahí. Pese a la oscuridad y el crimen, aún hay goles, remates, atajadas. La colonia más lúgubre de la ciudad lucha por ver la luz. Y para eso hay un camino. Seguir jugando. La colonia más lúgubre de la ciudad.